de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sorpresiva caída, muy fuerte caída en el dólar, aunque muchos colombianos no lo esperaban, hoy la divisa alcanzó a descolgarse por momentos 70 pesos. Nos acompaña el doctor Germán Cristancho de La Vivienda Corredores para analizar qué está ocurriendo con la moneda de los Estados Unidos. Cooperativas atraen a miles de jóvenes. Estas entidades están evolucionando y con ayuda de los servicios digitales se convierten en el medio de financiación de los millennials. Hablaremos con Gloria Gutiérrez, subgerente de Fincomercio, una de las cooperativas más grandes del país. Ayudas para las textileras. El Ministerio de Comercio anunció más créditos blandos para la industria de la confección y mayores controles al contrabando que tiene perjudicadas a cientas de estas empresas en todo el país. Comenzamos esta emisión hablando del dólar que hoy registró en Colombia una caída inesperada, además de 60, casi 70 pesos en horas de la mañana. Para analizar lo que viene ocurriendo, sobre todo esa fuerte volatilidad, unos días se trepa mucho, otros días cae mucho. Queremos saludar al doctor Germán Cristancho, él es gerente de investigaciones económicas de la vivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, Víctor, muchísimas gracias por invitarme. Doctor Cristancho, veníamos hablando y destacando en los medios de comunicación que el dólar inclusive completaba seis o siete jornadas consecutivas subiendo y mientras muchos lo veían casi pegado o tocando otra vez los cuatro mil pesos, de un momento a otro, ¡pum!, se desploma, hoy con una fuerte caída y se aleja considerablemente de la barrera de los tres mil novecientos pesos a la baja. ¿Los toma ustedes por sorpresa o eso era algo esperado? Pues realmente en los últimos dos días el dólar cayó bastante, digamos que hoy el precio del dólar en Colombia cayó cerca de cero punto siete por ciento, que fue algo muy parecido a lo que a lo que cayó frente al resto de monedas emergentes y en buena parte está explicado por la decisión de la Reserva Federal, que ya le comento un poco qué implicaciones tiene pues la decisión de la Reserva Federal en el comportamiento de las monedas, pero hasta hace unos días, tres días esta semana el dólar se había llegado a negociar muy cerca de tres mil novecientos cuarenta pesos, que eran niveles máximos más o menos desde mayo del año pasado, que es lo que ha venido ocurriendo con el dólar, porque al final vimos que mientras en los meses de mayo, junio, incluso inicios de julio, no se había visto una subida del dólar tan fuerte por los anuncios de bajada de calificación, en las últimas semanas sí veníamos viendo un incremento del dólar consistentemente, la razón es un poco la expectativa de los inversionistas a nivel internacional frente a la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, en donde era posible que se anunciara tal vez una disminución en la inyección de dólares a nivel internacional, eso no ocurrió, la decisión de la Reserva Federal fue aparte de mantener tasas de interés inalteradas, hacer dos tipos de anuncios o menciones, por un lado que la economía en Estados Unidos viene comportándose bien y se viene reactivando de una manera positiva y que respecto a la disminución probable del monto de inyección de dólares que ellos realizan a través de compras de bonos mensualmente, pues que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, de hecho el presidente de la Reserva Federal sonó un poco mucho más, pues sonó más tranquilo respecto a esa decisión y eso al final llevó a que se disminuyera un poco esa presión y ese nerviosismo en el mercado de monedas a nivel mundial, el dólar hoy frente a monedas de países desarrollados cayó más o menos 0.4, 0.45% y en el universo de monedas emergentes, pues prácticamente todas se apreciaron, incluso el peso colombiano fue hoy la cuarta moneda de mayor fortalecimiento frente al dólar, después del RAN sudafricano, la lira turca y el forín húngaro. Doctor Cris Sancho, ¿por qué no nos explica la importancia de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de su presidente sobre la cotización del dólar? Es que muchos en Colombia no entendemos por qué algo que ocurre por allá tan lejos termina afectándonos o beneficiándonos dependiendo la persona y el interés que haya sobre la cotización de la tasa de cambio, ¿por qué dicen que si a ese señor allá en la Reserva Federal, si ese señor estornuda le da gripa al resto del mundo? ¿Por qué tanta importancia? Es una muy buena pregunta, Víctor, porque yo creo que para la mayoría existe esa duda y es sobre todo por lo siguiente, Colombia, al igual que otras economías latinoamericanas y emergentes, es una economía que en este momento tiene niveles de deuda sobre PIB altos, cercanos al 65% del PIB, eso quiere decir que las necesidades de conseguir recursos son altas y Colombia está constantemente no solo emitiendo deuda en Colombia, en pesos colombianos, sino también participando en los mercados internacionales. Colombia en estos años, el año pasado y este año, por ejemplo, ha recurrido al Fondo Monetario Internacional para conseguir dólares, el año pasado solicitó un desembolso por 5.400 millones de dólares y este año, en este segundo semestre, es posible que el Fondo Monetario Internacional, de hecho ya se conoce que efectivamente a Colombia se le van a entregar cerca de 2.800 millones de dólares, pero lo primero es que Colombia tiene altas necesidades de dólares por los niveles tan altos de deuda y necesidades de financiamiento que tiene, y adicional a esto, Colombia es un país que tiene déficit en balanza comercial, es decir, compramos mucho más del exterior, importamos más que lo que le exportamos al exterior, a pesar de que el precio del petróleo, del café y del oro, por ejemplo, se han estado comportando muy bien, de hecho en el mes de mayo, por ejemplo, el déficit de dólares en ese flujo comercial estuvo muy cercano a los mil millones de dólares. Un país que depende de conseguir dólares, depende de que las condiciones a nivel internacional estén tranquilas, que los inversionistas estén tranquilos y estén dispuestos a invertir en nuestra economía, y depende del nivel de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que la Reserva Federal, que es quien en buena parte regula ese nivel de dólares en la economía, está preparándose para empezar a disminuir el nivel de dólares, el volumen de dólares que se está inyectando actualmente, que es cerca de 120 mil millones de dólares mensuales. Así que, si la Reserva Federal dice que va a disminuir el monto de dólares, para economías como nosotros, eso significa menor disponibilidad de recursos y genera un poco más de depresión o incertidumbre sobre las necesidades que tenemos y termina subiendo el dólar. Es que dicen que la Reserva Federal es la fábrica de dólares, la que imprime los dólares, no sólo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, es como nuestro Banco de la República. Pero, doctor Cristancho, bueno, entendiendo la importancia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿qué pasaría? Ellos, cuando llega la pandemia, empezaron a meterle billete como arroz a la economía, ¿no? A inyectar, a ayudarle a estimular a la economía para su reactivación. ¿Qué pasará con el dólar en el momento en que la Reserva Federal tome la decisión contraria? Es decir, empiece a retirar esos estímulos, empiece a dejar de ayudarle a su economía. ¿Qué podría pasar con el dólar no sólo en Colombia, sino en el mundo? Pues, Víctor, yo creo que ahí debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, ese, el momento en el que la Reserva Federal deje o disminuya la cantidad de dólares que le inyecta la economía, ese es un momento en el que podemos estar cerca. Es decir, puede ser que eso ocurra hacia finales del 2021 o inicios del 2022. ¿Qué va a pasar en el intermedio, en este tiempo, en estos próximos meses? ¿De dónde van a salir los dólares que llegan a Colombia? Yo diría que, en términos muy generales, se espera que lleguen cerca de 2.800 millones de dólares por parte de los recursos que nos entrega el Fondo Monetario Internacional. Está pendiente una emisión de bonos que va a realizar Ecopetrol por cerca de 1.400 millones de dólares en el mercado internacional y que podrían llegar a generar oferta de dólares en Colombia y, naturalmente, la oferta de dólares que proviene, por ejemplo, de exportaciones petroleras o de la cosecha cafetera que está en buenos precios. Es decir, que aunque estemos cerca de ese momento, de todos modos, pareciera que en los próximos meses va a haber una buena oferta de dólares y eso puede mantener contenido el dólar. De cara al 2022 en adelante, yo creo que es importante ver la forma en la que se realicen los anuncios y, sobre todo, yo creo que, si usted se da cuenta, el nivel de dólares ha estado muy amplio, pero el dólar en Colombia sigue estando muy alto en su valor. Realmente el dólar en el mundo se ha debilitado, desde mediados del 2020 se ha debilitado, pero no frente a monedas emergentes y no frente al peso colombiano. ¿Por qué es eso? Porque todo el mundo sabe que las economías emergentes en el año 2022 se les vencen obligaciones, se les vence deuda y tienen altas necesidades de financiamiento y todo el mundo está muy pendiente del momento en el que se dé ese anuncio. Entonces, para responderle un poco su pregunta, yo creo que va a depender mucho de la forma en la que se hagan los anuncios, de la cantidad de dólares que finalmente termine disminuyéndose, pero lo que sí le diría yo es que nosotros no esperamos que el dólar supere cuatro mil pesos y se ubique consistentemente por encima de ese nivel. Creemos que la Reserva Federal es consciente de la importancia de mantener la estabilidad financiera global para no generar problemas adicionales en países emergentes o en los mercados de deuda o alterar las condiciones económicas que han venido favoreciendo la recuperación. Entonces, yo creo que el dólar va a estar volátil y el contexto político también hace que el dólar se mantenga alto, pero hacia adelante lo que deberíamos ver es un descenso en el dólar a partir del 2022 y en adelante por cuenta de las mejores perspectivas de la economía. Según para usted o para el equipo de investigaciones de la vivienda Corredores, el que tenga en este momento dólares en sus bolsillos o por ahí guardados un ahorro y que lo haya comprado a un precio más abajo, es decir, que tenga en este momento una utilidad, ¿es buen momento para vender esos dólares o que se espere otro ratico? Yo creo que en estos meses que vienen va a ser buen momento para vender esos dólares, sin embargo, yo sí le diría lo siguiente, tal vez hay que ver quién tiene esos dólares y por qué, porque lo que sí es cierto es que el dólar es para nosotros tal vez un activo escaso y como tal cualquier riesgo que se presente, cualquier evento que se salga de las previsiones que tenemos, la reacción del dólar normalmente tiene una mayor sensibilidad al alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que uno por precaución, por cobertura, riesgos, por diversificación en general, debería tener normalmente un ahorro en dólares, pero con esto lo que sí le quiero decir es que tal vez las personas que están pensando en comprar muchos dólares o que están de pronto un poco nerviosas porque el dólar se ha aproximado a cuatro mil, nuestra perspectiva es que uno debería tratar de no dejarse llevar por ese nerviosismo del dólar acercándose a cuatro mil y pensar en que probablemente la perspectiva para el año 2022 es de un dólar más bajo. Entiendo, doctor Cris Sancho, muchas gracias, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, a ustedes muchísimas gracias y muy buena noche. A usted muchas gracias, más adelante en nuestra sección de indicadores económicos les contaremos el precio exacto al que terminó el dólar. En más información, junio fue un buen mes para las agencias de viajes y para las aerolíneas, ya que hubo un repunte considerable en el número de viajeros hacia el exterior, especialmente pese a la trepada del dólar. Escuchemos lo que dice Paula Cortés, presidenta de ANATO, el gremio de las agencias de viajes. A pesar de las restricciones en los diferentes países y la constante devaluación del peso frente al dólar, en lo corrido del año los colombianos han demostrado que su interés por viajar continúa y esto se demuestra con que en junio del 2021 el flujo de turistas nacionales al exterior se reactivó en un 68 por ciento al compararse con el mismo periodo del 2019. Igualmente, en ese mismo mes el principal país de destino fue Estados Unidos, país que ha reportado un crecimiento del 63 por ciento en número de registros cuando se compara con el mismo mes del 2019. Para seguir incentivando el turismo hacia el exterior, nos hemos reunido con el gobierno nacional para que juntos analicemos acciones que flexibilicen las medidas restrictivas en los diferentes países. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen. El Ministerio de Minas avanza en el proceso de legalización de pequeños mineros en el país. Ya regresamos. Regresamos a signo pesos. Julio es considerado el mes del cooperativismo a nivel mundial, un sector que cada día le entrega mayores aportes a las economías, incluida la colombiana. Para hablar de los avances de las cooperativas en nuestro país, quiero saludar a la doctora Gloria Patricia Gutiérrez, subgerente comercial de Fincomercio, una de las cooperativas más grandes de nuestro país. Doctora Gutiérrez, buenas noches. Bienvenida a signo pesos. ¿Cómo ha estado? Bienvenida. Hola, Víctor. Gracias por la invitación. Es para nosotros muy grato poderlos acompañar hoy. ¿Por qué antes de hablar de las perspectivas y de otros temas que queremos hablar con usted y sobre todo de su cooperativa, no nos entrega como un contexto de qué es el cooperativismo en Colombia? ¿Cuántas empresas hay? ¿Qué participación tiene? ¿Qué cartera tienen? En fin, ¿cuánta gente se beneficia de este sector? Bueno, Víctor, yo te puedo contar que las cooperativas hoy en día en Colombia son una alternativa financiera muy importante que puede estar desplazando incluso las alternativas tradicionales. Las cooperativas en Colombia generan más de 46.700 empleos en este momento y más de 5 millones de personas son beneficiadas todo el tiempo por ese ejercicio de solidaridad, que es unirnos todos para solucionar necesidades. De alguna forma, las cooperativas no solo promueven el empleo, sino que también le proporcionan a los colombianos un desarrollo social y económico que le permite al país, en este momento sobre todo, reactivarse y seguir adelante. Entonces, pues lo que tú decías, Fincomercio pertenece a este grupo. De alguna forma llevamos más de 63 años de trayectoria y para nosotros lo más importante, de alguna forma, es llegar a esa población y eso hace el sector solidario, llegar a cierta población. En Fincomercio, el 75% de nuestros asociados se ganan menos de dos salarios mínimos. El 92% son estrato, uno, dos o tres, que es súper importante. El 56% son mujeres. Creo que las mujeres son unas fervorosas fans de las cooperativas y usuarias. Y a nosotros nos importa mucho que el 51% de nuestros asociados son profesionales en esa condición de la que te estoy hablando. Entonces, el esfuerzo es muy grande y para nosotros, como para todas las cooperativas del sector solidario, es muy importante movilizar este sistema donde nos ayudamos entre todos. Cuando usted dice nos ayudamos entre todos y cuando dice que nuestros asociados, yo le entiendo es como si los asociados, las personas fueran dueños de las cooperativas y al mismo tiempo se beneficiarían, se beneficiaran de ellas. ¿Es así? Sí, claro. Un asociado en Fincomercio no es un cliente, es el dueño, es el empleado de la misma cooperativa, es el gestor y promotor de la cooperativa. Las cooperativas no tienen una difusión importante en medios, creo que no nos desgastamos mucho en toda esa publicidad masiva, sino en esa referenciación que hacen otros asociados de su vivencia y su propia experiencia de lo que viven y gozan en una cooperativa. Entonces, pues para nosotros de verdad es súper importante tener eso súper claro y también en los nichos en los que estamos entrando. Normalmente el estigmatismo que hay es que una cooperativa es sólo para adultos mayores. Y en Fincomercio yo te podría decir que es un ejemplo, el 41% de nuestros asociados están entre una edad de 24 a 36 años, que es gente joven. ¿Y por qué los millennials están accediendo, buscando cada día más cooperativas? ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre los servicios que están ofreciendo y cómo se pueden diferenciar, por ejemplo, de la banca tradicional? Bueno, ¿cómo nos, cómo nos, cómo convocamos a esos millennials? Realmente es que ellos han encontrado en las cooperativas y en Fincomercio soluciones a sus necesidades muy aterrizadas. Somos muy cercanos a ellos. En Fincomercio, lo que te decía, somos 206 mil asociados y el 40%, entre el 41% son millennials y centenian. Ellos optan y nos ayudan a nosotros a dinamizar los productos. En este momento Fincomercio tiene vinculación virtual. Un asociado puede obtener un crédito de 5 millones hacia abajo en 5 minutos con ClickCredito, que es un producto digital nuestro. Pueden aperturarse de ATES, que son inversiones, desde montos muy pequeños hasta montos grandes. Tenemos ahorros programados, tenemos incluso una oficina virtual y la pandemia lo que hizo fue acelerar ciertos proyectos, pero han sido muy apalancados por los mismos asociados y su generación y su forma de querer las cosas, de tener ese dinamismo y porque finalmente los jóvenes hoy en día sienten mucho más cercanas a las cooperativas que la banca tradicional y sienten que los escuchan, que los productos son mucho más acomodados a sus propias necesidades y no están enmarcados en algo que sencillamente a veces solo les sirve a ese sector, sino van muy enfocados a lo que ellos realmente necesitan. Entonces, para nosotros es muy importante estar con ellos. De hecho, pues obviamente nuestros empleados, el 65% está en esta generación. Tenemos directivos, nuestro subgerente financiero, por ejemplo, tiene 32 años, nuestro director de planeación financiera tiene 30 años y son personas que han estado construyéndose en Fincomercio e ingresaron en algún momento como aprendices del SENA y han ido creciendo. Entonces, eso nos permite a nosotros conocer mucho más esas necesidades y a ellos ser muchísimo más cercanos a Fincomercio y a las cooperativas en general. ¿Es cierto que en las cooperativas se manejan, en algunos casos, tasas de interés más bajas que en la banca tradicional? En algunas ocasiones sí, pero acá hay algo muy importante, Víctor, y es que en las ofertas comerciales siempre hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que tienen las cooperativas? Aparte de tener tasas justas, creo que la operación es muy transparente. Aquí la negociación se hace clara, se dan todas las condiciones, no hay venta de productos integrados, sino que todo está sobre la mesa y eso finalmente hace que sea mucho más rentable. Y otro punto muy importante es que los asociados reciben retorno de esos intereses que han pagado. Entonces, finalmente es un ejercicio y es un círculo virtuoso donde lo que ellos aportan en sus tasas de interés pueden hacer que las cooperativas se lo devuelvan e incluso le devuelvan mucho más de lo que han pagado por un crédito. Acá hay una operación y las cooperativas tienen que ser rentables, pero siempre hay un retorno súper especial para los asociados y los asociados lo sienten, lo valoran, lo cuidan y eso es lo que ha hecho exitoso al sector y en fin, comercio especialmente a nosotros. Creo que es lo que más representa para nosotros el valor agregado frente a la experiencia de nuestro asociado y en nuestro servicio en general. Doctora Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poco más sobre el sector solidario, sobre el cooperativismo en nuestro país. Gracias por estar aquí en signo pesos, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un sector muy importante, cada vez más importante en la economía. En más información, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, estuvo hoy en el departamento de Antioquia mostrando los avances del programa de minería legal que ha ayudado a miles de pequeños mineros a formalizarse. Aquí está el balance. Bueno, hoy estamos en agenda regional en el departamento de Antioquia, en el Bajo Cauca. Acabamos de terminar la ceremonia donde estuvimos conmemorando la minera número 5.000 formalizada en este gobierno. Es un gran hito porque ya sobrepasamos lo que se había hecho en los ocho años anteriores a la administración del presidente Iván Duque. Vimos cómo Milena Miranda se formalizó y hoy está generando más de 20 empleos de manera directa y formal aquí en el municipio del Bagri. La meta para el final de este cuatrenio son llegar a 27.000 mineros formalizados y seguir contribuyendo a esa minería a lo legal. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre una compañía colombiana del sector inmobiliario que acaba de obtener una importante inyección de capital de personajes muy reconocidos en el mundo empresarial. Ya regresamos en la movida empresarial. Todos los detalles con Juan Fernández. Regresamos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día. 63,8 por ciento y corresponde al aumento registrado en la matrícula de vehículos de carga ante el RUNT en el primer semestre de este año frente al mismo semestre de 2020. En total, de enero a junio de este año fueron matriculados 6.344 vehículos nuevos de carga. La cifra significa además un aumento de 85 por ciento frente al primer semestre del año 2019, cuando recordemos todavía no había llegado la pandemia. Las cifras fueron suministradas hoy por la ANTI. Y en respuesta a las constantes solicitudes del gremio textil de nuestro país, el gobierno anunció hoy medidas para ayudarles en su financiación y también para combatir el contrabando. Veamos. A través del programa Alianzas por la reactivación, el Ministerio de Comercio anunció una destinación de 2.184 millones de pesos enfocados exclusivamente en MIPIMES, que además podrán acceder a líneas de crédito de Bancoldex y participar en ruedas de negocios. Nosotros vamos a apoyar a 300 MIPIMES del sector moda en sus procesos productivos, transformación digital, sostenibilidad, marketing estratégico y ventas. Esta estrategia de reactivación se financiará con recursos de cooperación del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, que nos permitió lanzar la iniciativa de alianzas para la reactivación. En la lucha contra el contrabando, el ministerio aseguró que implementará un control más robusto a las importaciones mediante una mejor identificación de los productos y clasificación de los impuestos que deberán pagar. Y vamos a proceder a realizar una modificación a la resolución 057 del 2015, que trata sobre estas descripciones mínimas. Entre las peticiones de la Cámara Colombiana de la Confección estaba el disminuir el arancel a la importación de hilos, pasando del 10% al 0% para ser más competitivos. Al respecto, el ministerio anunció estas nuevas disposiciones. Nosotros vamos a revisar con la cadena productiva de hilados, textil y confecciones los aranceles de subpartidas con niveles superiores a 5% que tienen este registro de producción nacional con el fin de contar con una cadena altamente competitiva. Ante la petición de implementar los máximos aranceles permitidos por la Organización Mundial del Comercio, el ministerio aseguró que se revisará si se requiere o no generar aumentos. Llega la hora de hablar de los negocios. Juan Fernández es nuestro experto, como siempre. Juan, buenas noches, adelante. ¿Cuál es su tema para hoy? Víctor, buenas noches. Se mueven las inversiones de capital de riesgo. La de hoy es para la compañía La House, que es colombiana, también con una operación en México que hace parte de ese mercado, las llamadas PropTech, que son aquellas empresas que utilizan tecnología para mejorar los servicios, ventas, compras, entre otros, del sector inmobiliario. Acaban de recibir 100 millones de dólares, con los que llegan a 135 millones de dólares recaudados este año. El capital tiene que ver con ese crecimiento que la compañía ha tenido, sobre todo en México, en donde las transacciones han crecido casi 10 veces, desde el segundo trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021. Hoy la compañía vende unas 500 viviendas por mes. El capital le servirá también para llegar a mercados locales como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Cali, con los que completa seis ciudades de operación a nivel nacional. En esta ronda invirtieron, entre otros, Besos Expeditions, Endeavor Catalyst, Time Ventures, Simón Borrero, cofundador de Rappi y también el cantante Maluma. La House fue fundada por el mexicano Rodrigo Sánchez Ríos y los colombianos Jerónimo Uribe y Santiago García. Así es que, Víctor, nuevas inversiones de capital de riesgo para estas compañías colombianas. Gracias, Juan. Maluma, entonces, invirtiendo en negocios distintos a la música. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana. Este es el dólar exacto después de una fuerte caída de más de 65 pesos. Será de 3,836 pesos con 95 centavos. Petróleo, de referencia para Colombia, subió 1,61%, se ubica en 75 dólares con 94 centavos por barril. Precio interno del café colombiano, en línea con la disminución del dólar, también cayó. Para mañana, precio de referencia a 1 millón 786 mil pesos por carga. Índice MSCI Colca, de la Bolsa de Valores de Colombia, tuvo una variación al alza del 0,22%. Acción más valorizada, la del Banco de Bogotá, con una ganancia de 1,78%. Y la acción que más cayó fue la de Avianca, muy volátil. La acción de Avianca estos días tuvo hoy un retroceso de 5,81%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato muy interesante. Naciones Unidas realizó una encuesta a miles de jóvenes de todo el continente para conocer qué cambios se implementarán en sus vidas cuando pase todo esto de la pandemia. Estas son las principales respuestas. En primer lugar, evitar subirse al transporte público, 43%, salir más al parque, 42%, cambiar todo el estilo de vida, 41%, movilizarse más en bicicleta o a pie, 39%, tener más vida social, 31%, y hacer más compras en línea, 22%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con datos del Banco de la República, de desempleo también, con mucha información, una nueva emisión económica y con todos los datos que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.